Extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Descarada, ¿qué haces tú con mi marido? Señora, cuando yo lo conocí, estaba solo Usted lo traicionó, usted se lo buscó, se fue con otro Señora, mi mano le ofrecí, después mi amor le di Y ahora, él no se irá, él no se irá Porque lo amo y lo amo, como usted no lo amará Porque él sabe que me tiene, cada vez que pide más Porque lo beso y lo beso, como usted no lo besará Porque yo sí que lo amo, como usted al más lo hará Señora, no hay nada más que hablar, lo he dicho todo Usted se lo buscó, usted lo abandonó, no queda nada Intima amiga fue, después mi amor le di Y ahora, él no se irá, él no se irá Porque lo amo y lo amo, como usted no lo amará Porque él sabe que me tiene, cada vez que pide más Porque lo beso y lo beso, como usted no lo besará Porque yo sí que lo hago, como usted jamás lo hará Porque lo beso y lo beso y lo beso, como usted no lo amará Porque él sabe que me tiene, cada vez que pide más Como usted no lo beso y lo beso y lo beso, como usted no lo besará Porque yo sí que lo hago, como usted jamás lo hará Señora, no me moleste más, no pierda más tu tiempo Porque ahora en mi cama está Segunda Segunda Gracias.